¡Sí! Ya ves Miguelita, todos podemos jugar a las princesas Ay sí, ya me di cuenta Oli, por cierto que ves bien bonita Gracias chiquilla Ay tú nada, oye Meli Pero como yo tengo que jugar a las princesas ¿Qué te parece Si nos cuesta ¿Quieren que les cuente una historia? Ok Levanten la mano a todos los chiquillos que les gustan las historias A mí, a mí, a mí No, y todos levanten la mano Ok, les voy a contar una historia Pero pongan mucha atención ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Y si así Muy letano Una historia sucedió Una malvada hechicera A las princesas se robó No llegó hasta su castillo Dentro de una misión Día y noche vigilarás Por el novedad Fue asustado Imaginaba la loción Fue un par de escudero A las cartas se lanzó No se ha visto mi madera La castillo llegó ¡Sí! 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 ¡Saludos a dragón! ¡Sí! ¡Ayúdenle mi veces precio zawsze fue científico Immerheye-tego mientras te exerciades! ¡Sí! ¡Wow! Stabon baile y baile bien entretenido ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias por venir Súper que tanto ¡De nada! ¡Ya me voy a rescatar! ¡Mas princesa! A gotta le gusto Igual en la casa.